Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas, William Díaz en un espectáculo único y original, más de 30 artistas en una sola persona, yo le tengo un aprecio a usted, don Julio Zavala, un segundito, Zavala, Zavala que, Zavalaita. Don W, con Yandel, venga, we see Yandel, ellos lo saben, medio millón de copias obligao, permiso, ni caramelos, no corta el pelo, dale junto a Diego. Este es Fernández, vamos a recibir con un gran aplauso, a don William Díaz. Te miré, estabas tan bonita, Oye, estamos aquí, este, estoy aquí con el hermanito mío, mire. Lelo, la, ya, lelo, lelo, yo vengo con una buena para mi pueblo. La ruta me merece, mi nieta para los años, empiezo a pedir un papá. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Dime tan solo una palabra. A ti, ¿cuál es mi cámara? Aquí. Pisis, pecesito. Por ella preguntaban, muchas veces partidaban, sin motivo las relaban. Que si a quien tú le dices, tu yugo, soy aquel, que estando lejos no te olvida. ¿Eh? 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 ¿Me ves un mami? ¿Eh? 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 ¿Eh Había tomado y menos de dolor.